Hablamos con el señor Henry, que es el organizador, promotor de conciertos, y en esta ocasión vamos a tener próximamente, justo el día 27 y el 28 en diferentes sitios, el concierto de Bonnie A. Bueno, pues que me imagino que habrá mucho fan y muchos seguidores, y él nos va a contar pues todo, cómo ha sido traer este grupo, y un poquito la historia, porque también nos interesa recordar pues esos tiempos, que algunos siempre nos traen recuerdo, la música siempre nos trae recuerdo, siempre de las épocas, de una pareja, de una relación, de unos amigos, así que por eso me gustaría pues que el señor Henry nos contara todo sobre los Bonnie A. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estoy muy bien, gracias. Qué bien que tiene el verano, que traes todos los conciertos más interesantes, y el de Bonnie A, me parece también, pues que va a merecer mucho la pena ahí a verlo, ¿no? Claro que sí, la costa en general está en una muy buena racha, porque en este año, sea aquí en Marbella, sea en Fongerola, en toda la costa hay muchísimos conciertos, y eso es una buena señal de que aquí hay gente de nuevo, gente con ganas de salir y pasarlo bien, etcétera, etcétera. Hay cosas que nunca mueren, y una de las cosas que nunca mueren en esta vida es la música, los míticos éxitos de Pony M. Es un grupo que ya empezó hace justo 37 años, la vocalista original Liz Mitchell acaba de cumplir 60, así que son muchos años actuando, pero tampoco no es tan mayor como mucha gente cree. Pero sí que Pony M estuvieron aquí hace dos años, han decidido volver a unirse para hacer una gira mundial de cinco meses, están ahora mismo por Rusia, y la semana que viene, el viernes, vienen a actuar en el Castillo Suhail de Fongerola. ¿Es la primera vez que ellos actúan en este lugar, han estado yo por Marbella, en otras ocasiones hace mucho tiempo? No, actuaron hace dos años en Fongerola, era más que nada una casualidad, que lo hablamos, y que hicieron adelante lo vamos a hacer, funcionó muy bien, el castillo se llenó, había muy buen ambiente, y ya cada uno lo suyo, han decidido volver a unirse para ir a esta gira otra vez, y ya han hecho una gira mundial 2012, y debido al éxito de hace dos años, han decidido volver. Por eso que han estado aquí en Andes hace justo dos años, y muy importante decir que es la misma gente que viene, son los originales, es Pony M, con su espectáculo montado por Frank Ferian, que es el grupo, digamos también el dueño, el fundador del grupo, el dueño del grupo, con Seguro, con el historial de Smichel, con Socorro, con el bailarín que lleva en el grupo desde los años 80, y todos los músicos, toda la banda que acompañaba a Pony M en sus giras mundiales desde hacia los 70. Mucha gente pregunta por uno que murió, y el que murió era el primer bailarín del grupo, pero bailarín, y cuando él murió hace un año y medio, ya llevaba 24 años fuera del grupo. Así que quien viene es el segundo bailarín, que entró en el año 81, para ser más exacto, y todos los temas, literal, por Pauli Smichel. ¿Qué temas van a ser? Tenemos curiosidades, a ver cuáles serán los temas. ¿Lo tenéis ya pensado, lo saben, habéis hablado con ellos? Vale, mira, primero, Pony M es alegría de los 70, es 100% flower power, mucha gente vendrá con peluca, tacones altos, etcétera, etcétera. Pony M siempre hace un show espectacular, muchas luces, dan todas sus canciones, sea Rivers of Babylon, sea Daddy Cool, sea Sonny, sea Mr. Baker, sea Brown Girl in the Ring, y todos, todo, todo, Rasputin, etcétera, etcétera. Lo dan todos, y si el público lo pide, es normal, también lo dan dos veces. Y es un concierto de una hora media, normalmente vamos a dos horas, hace dos años era dos horas media, no paraban, pero claro, son dos en el escenario, en buen ambiente, en un recinto muy guapo, y un grupo que hoy en día actúan por placer, no por necesidad, actúan por placer, y eso se nota mucho en el escenario. En esta ocasión van a ser dos días, habéis puesto el 27 en el castillo de Fuengirola, y el día 28 que estarán... Claro, eso lo hacemos en Granada, es que le gusta, tienen tres trabajos aquí en España en su gira, uno es en Cataluña, y otro es en Andalucía, hacemos Málaga, mejor dicho, el castillo de Fuengirola, y luego Granada, Costa, en Almuñeca, en la costa de, la heratura se llama. A mí me gusta mucho Marbella, también me gusta mucho el castillo de Suhael, que es un recinto con mucho mágica, un recinto para 3.000 personas, con todas sus velas, sus antochas, es muy auténtico, y por eso lo hago ahí, y espero que la gente, casi sí que la gente vendrá de toda parte de la provincia de Málaga, sea de Marbella, sea de Málaga, sea de Mijas, la gente se une, y el castillo está muy bien situado, hay mucho parking, y es muy fácil y todo eso. ¿Qué precio es la entrada? Hay varios tipos de entradas, son la BIP... Sí, sí, tenemos la entrada más económica, a 30 euros este estepille, tenemos a 100, a 40, a 50, y luego la Palco BIP, que este 70, así que hay de 30, a 40, a 50, a 70. Siempre intentamos hacerlo lo más económico posible, pero más barato no puede ser, y también viendo lo que valen otros conciertos, sé que estamos bien, estamos bien. Bueno, tú que eres un experto en estos temas, de traer gente que nos divierta, que nos sintamos bien, ¿están ellos ya aquí por la zona? ¿Están viviendo ya aquí en España, cerca de Fuenquirola? ¿Está el grupo aquí ya, en lo que sale? Sí, primero, lo que me gusta después de UNIM es que es un grupo que llega a todos, llegan a gente de 30 años, llega gente de 70, llega al público español, llega al inglés, llega al escandinavo como yo, y a mí me gusta, porque vivimos aquí en la costa, que es súper internacional, traer a grupos donde pueden asistir todas las naciones y todas las edades. Entonces, el telonero, el grupo telonero, es un artista muy conocido aquí en la zona de Marbella, es Chanela Brooks, que por su forma de ser encarga perfectamente en la filosofía de Pueblo Nieme, canta bien, tiene muy buena compañía con el grupo que tiene, es muy conocido aquí, ha actuado aquí en Marbella Club, Don Carlos, ha actuado varias veces en Marbella, y ella, también es una persona que me cae muy bien, y ella va a empezar ya a las 9 con su actuación, y a las 10, 10 y pico empieza Pueblo Nieme, ¿no? Pues hay que recordar teléfono, entre dónde están las ventas de las entradas, para que ya todo el mundo que le interese asistir al concierto de Bonnier, que lo haga ya, que va a reservar ya, ¿dónde se pueden, las localidades, dónde se pueden adquirir la venta de tickets? Y bueno... No, lo más fácil, el corte inglés es súper fácil, ¿no? Hay el corte inglés Málaga, Mijas Costa, aquí en Marbella, Portobanús, el corte inglés, y también hemos creado una página web, solo para este concierto, ¿no? Que es poniem-fongerola.com, así que poniem-fongerola.com, y ahí hay imágenes, vídeos, información del recinto, hay la historia de Poniem, hay un saludo de la cantante, hay un poquito de todo, ahí se puede comprar entradas directamente, y se ve en un plano del recinto y todo eso. Espero ver a muchísima gente, y me da mucha ilusión hacer el concierto. Yo nací en el año 75, justo cuando nació Poniem, y la primera música que yo recuerdo en mi casa es Poniem, ¿vale? Hay música que marca, ¿no? La vida, ¿no? Y para muchas personas... Hay música que marca, más Rivers of Babylon, para mí es un éxito muy, muy grande, fue nombrada canción del verano, España 78, grandes músicas, y yo puedo permitir que Poniem tiene mucho ganar de ir, y que van a dar lo mejor de sí mismos, van a cantar todos sus éxitos, y más que una vez, seguro. Bueno, pues enhorabuena, y esperamos, pues ya sabéis, dónde comprar los tickets para Poniem, no vais a olvidarlo nunca, este concierto fue en giro. La gracias, Henry. A vosotros, buena noche.